Seguro que alguna vez has probado el método de susurro, método de manifestación, códigos sagrados de agesta y nada, no te ha funcionado nada. Pues yo te traigo hoy código secreto de Tesla para que consigas y atraigas eso que tanto estás deseando. ¡Quédate a verlo! Te voy a revelar este método probado que es el secreto de los números 369 de Nikola Tesla. Antes de nada, no te olvides por favor de suscribirte, de darle me gusta, comentarme si esta información te viene bien, te interesa, porque me ayudas un montón a seguir subiendo contenidos de este tipo. Dicho esto, vamos con la frecuencia mágica 369. Lo primero es tener un objetivo concreto, no decir, a ver si esto sale. ¿Dónde va la concentración? Va la energía. Esto es así. Piensa en aquello que deseas conseguir. Si eres nuevo o nueva en esto, te recomiendo primero empezar por algo pequeño para comprobar que funciona. Si ya tienes experiencia en decretos, en afirmaciones y te va bien, puedes ya adelantarte y tirar a lo que tú quieras. Pero si, ya te digo, si estás empezando en esto, te recomiendo algo pequeñito. Pues que alguien me invita a un café, recibir esa llamada de esa persona que estás esperando. Algo pequeñito, ¿vale? Cuando ya tengas este objetivo en tu mente, súper importante y básico. Decía Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, según tu fe te has dado. Tienes que sentir que ya está en tu vida esa energía de gratitud. Ya lo tengo, ya lo he recibido, he creado, he obtenido, por fin es mío. Tienes que poner una afirmación de este tipo y luego aquello que quieres conseguir. Y terminas con gracias, gracias, gracias. Muy importante, las tres gracias. Si esto no te ha quedado muy claro, te pongo un ejemplo, por ejemplo mío. He atraído 500.000 seguidores en TikTok, gracias, gracias, gracias. Así tú, con lo tuyo. Y aquí vamos con el método 369 que dirás, vale, Elena, ¿y esto qué es? Ahí vamos. Tienes que repetir esta afirmación que hayas escogido tres veces por la mañana. Seis veces a mediodía, a la hora de comer. Después de la hora de comer es indiferente, ¿vale? Que sé que me vais a preguntar. Y nueve veces por la noche antes de dormir. Ojo, antes de dormir, repito, muy importante porque antes de dormir tenemos una capacidad de creación impresionante. Te recomiendo que hagas esto durante siete días. Empieza por siete días. Vas a ver, de verdad, o sea, para mí es maravilloso. Yo es que siempre digo que lo que yo os recomiendo lo he probado y es que no lo podéis perder. Empezar a hacerlo y veréis como sí que parece magia, incluso por eso se llama frecuencia mágica. Así que empezar y ya me contaréis. Besitos.